A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Primera de Corintios capítulo 11, versículos 5 y 6 Hermanos, hermanas El día de ayer, me refiero al día 10 de este mes de octubre del año 2020 Comenzamos con este tema Y este tema lo he comenzado Porque a través de 42 largos años Miles de mujeres ¿Verdad? Ya son miles, yo pensé que eran cientos, pero no A través de 42 largos años Ya son miles de mujeres que me han preguntado Y muy seriamente Hermano Rodríguez ¿Por qué en su iglesia las mujeres se cubren la cabeza? Y déjeme decirle Cuando he tenido un poco de tiempo Me he sentado con algunas mujeres Y les he dado alguna explicación Lo más amplia posible Pero déjeme decirle Esto no es nada más contestar cualquier cosa Aquí se trata de algo muy especial Este es un tema de gran importancia Este es un tema que es más profundo Y más, vamos a decir, espiritual De lo que muchos cristianos se imaginan Y aquí yo quisiera, mi hermano, mi hermana Que usted abriera sus oídos Y si yo digo algo que está incorrecto Por favor, llámeme la atención Pero si le digo algo en lo cual estoy correcto Por favor, abra los ojos Déjeme decirle Que yo considero Que no cualquier persona Puede autonombrarse pastor Sea hombre o mujer Porque en estos días Lo mismo hay pastores Que pastoras Pero a lo que yo me refiero Es que no debemos tomar Tan por encima Tan simplemente Tan en poco Vamos así en pocas palabras Lo que es El ministerio Que solamente Cristo da Le doy gracias a Dios Porque por donde quiera Haya pastores Oiga bien lo que le digo Le doy gracias a Dios Que por donde quiera Se levanten Hermanos Tomándose la responsabilidad Del pastorado Yo no creo que eso sea malo Porque si nos convertimos al Señor Y sentimos allá dentro de nosotros La llama De servirle al Señor Gloria a Dios Que se levantaran todos Lo que si creo Que está muy mal Es que de pronto Ya instalándose uno Como pastor Empiece a repetir Cosas que otros dicen O que afirmemos Doctrinas Que no conocemos Es decir Que Afirmemos Que esto es De esta manera Cuando nosotros No lo hemos Investigado No estamos Seguros Y el tema Que nos ocupa hoy Es un tema Como le digo De suma importancia Yo considero Que todos aquellos Enseñadores Los cuales No enseñan Que la mujer Se cubra la cabeza Es porque Ignoran El verdadero Significado De este ejemplo Fíjese bien Porque esto es una Señal Este es Un ejemplo Esto es Algo que nos viene A Dar a conocer Algo que nosotros Ya Lo hemos visto Es decir Se nos presenta Algo Real Algo natural Para poder Así darnos A conocer Algo que es Espiritual Ojalá que me entienda Estoy tratando De buscar Las palabras Más simples Para que Los hermanos Que como yo No fuimos a la escuela Podamos entender Bien Lo que quiere decir Aquí La palabra de Dios En el mensaje Anterior Estuve hablando De que No debemos Nosotros De confundirnos Y les decía yo Que muchas personas En este caso Enseñadores O hermanos Dicen Que la mujer Se debe cubrir Con un velo Y hablan más Del velo Que de la cubierta De la mujer En otras palabras Mencionan mucho La palabra Velo Cuando se trata De la enseñanza De la cobertura De la cabeza De la mujer Y en el primer mensaje Yo les dije Hermanos Aquí No me pregunten Porque El día de ayer Recibí A una persona Que me habló Y me habló Bastante Molesta Y me dice Entonces Usted asegura Que la mujer Fíjese bien Que a la mujer No se le dio El cabello Por velo Y yo le digo No yo no he dicho eso Y me dice Si usted lo dijo Y le digo Yo dije Que donde El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Hace relación A que la mujer Se cubra No se menciona Para nada La palabra Velo Y ahí está El mensaje Ahora La pregunta De esta persona Es Entonces Usted Está asegurando Que Dios No le dio A la mujer El cabello Como velo Y yo le digo Yo no he dicho Eso Si alguien Me preguntara Y me dijera En estos momentos Hermano Rodríguez Dios le dio A la mujer El cabello Como velo Si o no Yo le digo Si Oiga hermano Rodríguez Entonces En donde estamos Bueno Es que no debemos Confundirnos Por eso es lo que Yo le digo Jamás Debemos nosotros Asegurar algo Que nosotros No estemos Seguros De lo que Estamos diciendo De manera Que Como es Parte De El estudio Sobre la cubierta De la cabeza De la mujer Nos vamos a centrar Pero nos vamos a centrar En lo que es En si El velo Y vamos a tomar Algunas escrituras Para darnos cuenta De lo que es La cubierta De la cabeza De la mujer Lo primero Que leímos Fue En Primera de Corintios Capítulo Once Versículo Cinco Donde dice Toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta Afrenta Su cabeza Ahí podemos ver Que dice Toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta No dice Con la cabeza Descubierta De un velo Una vez más Le digo Del verso Uno De primera De Corintios Once Al verso Trece No se menciona Para nada La palabra Velo Por lo tanto No deberíamos Tomar en cuenta La palabra Velo Y una vez más Le digo En el mensaje Anterior En el primer Mensaje Yo les asegure Que el tema De la cubierta De la cabeza De la mujer Se encuentra Solamente Del versículo Tres Hacia El versículo Trece Después del versículo Trece Ya no es Referencia A la cubierta De la cabeza De la mujer Sino Al orden De como Debe llevar El pelo El hombre O la mujer Y dice La mujer Debe de llevarlo Largo El hombre Debe de llevarlo Corto Ese es El orden En la apariencia Con cuestiones Del pelo En la mujer Y el hombre Cristianos Así es que Aquí vemos Una vez más Verso 5 Primera de Corintios 11 5 Toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta Afrenta Su cabeza Dice Toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta No menciona El velo Y dice En el versículo 6 Porque si la mujer No se cubre Que se corte También el cabello Ahí no dice Si la mujer No se cubre Con un velo Verdad que no dice Solo habla De cubrirse Solo habla De cubierta Y dice enseguida Y si le es Vergonzoso a la mujer Cortarse el cabello O raparse Que se cubra Que se cubra La cabeza Pero no menciona Una vez más La palabra Velo Entonces Una vez más Le digo Si usted me pregunta Y me dice Hermano Rodríguez Entonces Dios No le dio A la mujer Su cabello Como velo Y yo le digo Si Así dice La palabra De Dios Entonces Hermano Que es lo que Está discutiendo Lo que Le estoy Discutiendo Es que Dios No le dio A la mujer El cabello Como cubierta Sino como velo Oiga hermano Rodríguez Ya me está Confundiendo Pues no se Confunda Porque déjeme Decirle Esto yo no lo Descubrí Ahora Esto lo Conozco yo Desde hace 42 años Al menos Porque cuando Yo veía Que muchas Mujeres Y muchos Predicadores Se escandalizaban Con que la mujer Se cubriera la cabeza Yo me tuve Que adentrar A estudiar Jamás Tuve Un pastor Que me enseñara Y usted va a decir Entonces Como lo aprendió Bueno Yo no necesitaba Tener un pastor Para aprender Lo que sé Jamás Estuve Ni un solo día En un instituto Bíblico Hermano Rodríguez Entonces Si usted Nunca tuvo Un pastor Que le enseñara Y si usted Nunca fue A un instituto Bíblico Pues entonces De donde aprendió El hecho Que no tuviera Un pastor Que me enseñara El hecho Que no hubiera Ido a estudiar A un instituto No me prohibía A mi Que consiguiera Libros De teología De escatología De historia Libros Que me Enseñaran Donde yo pudiera Aprender Y ahí descubrí Todo esto Por lo tanto Mi hermano Mi hermana Una vez más Le digo No estoy en contra De que salgan Pastores Así Pero en multitudes No estoy En contra De ello Lo que si me parece Que no es correcto Que un hermano Que empieza A hablar De la palabra De Dios Y que ya Se está poniendo Como pastor En un lugar Lo cual Como le digo No lo veo Mal Si un Hombre Empieza A predicar La palabra De Dios Y dice Soy un pastor Lo que no Estoy de acuerdo Es que ese hermano Entre en temas Que todavía No conoce Y que de pronto Porque le oyó A fulanito O a sutanito Está Hablando Lo que oyó Sin siquiera Comprobar Que aquello Es verdad Entonces Le invito Ahora A que Leamos Una escritura Y esta escritura Es la que se encuentra En la primera Carta A los Corintios En el capítulo Once Versículo Quince Y dice así A la mujer Dejarse crecer El cabello Le es honroso Porque en lugar De velo Le he dado El cabello Le estoy leyendo La Biblia Reina Valera Revisada Aquí hay algo Que Hace mucho No lo decía Y esto Que le voy a decir Les va a sonar Pesado A muchos Les va a ser Difícil Digerirlo Y es lo siguiente Sabía usted Que En todas Las Biblias Que nosotros Tenemos Traducidas De los originales Al español Podemos Encontrar Errores Errores Que son Muy notorios Y que Muchas Veces Nosotros Al tomar Las cosas Como nos Están Dando Ahí En la Biblia Nosotros Nos Confundimos Y yo Quiero Que usted Lea Aquí Juntamente Conmigo Primera De Corintios Capítulo Once Versículo Quince A la Mujer Dejarse Crecer El cabello Le es Honroso Y termina Diciendo Porque En lugar De velo Le es Dado El cabello Por eso Es que Muchos Pastores Y muchos Teólogos Se han Confundido Y alguien Puede decir Hermano Rodríguez Quien es Usted Para decir Que los Teólogos Se han Confundido Porque Mi hermano Mi Hermana Quiero Que ponga Atención Aquí Aquí En la Traducción De la Biblia De los Escritos Originales A nuestro Idioma Dice Porque En lugar De velo Le es Dado El cabello Aquí No dice En lugar De cubierta Le es Dado El cabello Porque Del verso 3 Hacia El verso 13 Habla Que la Mujer Se Cubra La Cabeza Acá Del verso 14 Al verso 15 Que ya Es otro Tema Es el Orden En cuanto Al pelo Como debe De llevarlo El hombre Y la Mujer Hace Referencia Al velo Y dice Aquí Porque En lugar De velo Le es Dado El cabello Y ahí es Donde Muchos Se han Confundido Y muchos Se han Confundido Esto es Ya con Conveniencia Porque Están En contra De que La mujer Se cubra La cabeza O a poco Piensan Que si Ellos Dan Este Tema En la Iglesia Las mujeres Se van A revelar Y muchas Ya no Van a Querer Ir A la Iglesia Hermanos La verdad Debe de ser Dulce Y agradable Al corazón De una Mujer Obediente A Dios Nada Más Hay que Enseñársela Que está En la Palabra De Dios Si Nosotros Vamos Ya Con Esa Preocupación El Diablo Nos va A ganar Lo Que La Palabra Diga Que se Tiene Que Hacer Hay Que Decirlo Y La Mujer Que Ama Dios Porque Dice La Palabra De Dios El Que Ama Dios Oye Su Palabra Es decir Aprecia Su Palabra Valora Su Palabra Bueno Dice Aquí En Primera De Corintios Capítulo Once Versículo Quince Y Y de Antemano Le Digo De De Forma Como Estas Personas Tradujeron La Biblia De Los Escritos Originales Da Lugar A Que Muchos Cristianos Se Confundan Y Por eso Muchos Se Han Confundido Y Han Desechado La Cubierta De La Cabeza De La Mujer Poniendo Esto En Su Lugar Y Dice Aquí Porque En Lugar De Velo Le Es Dado El Cabello Aquí En Primer Lugar Dice Desde El Verso 15 Al Principio A La Mujer Dejarse Crecer El Cabello Le Es Honroso Note Que Aquí No Está Hablando De La Cubierta Está Hablando De Como La Mujer Cristiana No Debe Cortarse Su Pelo Sino Que Tiene Que Dejarse Lo Que Cres Crezca Y Que Crezca Cosa Que Ya No Se Hace En Estos Días En Las Iglesias Cristianas ¿Por Qué? No Yo No Me Voy A Poner A Pelear Nada Más Le Digo Ya No Se Hace Y Por Que No Se Hace Porque Nosotros Los Líderes Oiga Bien Porque Nosotros Los Líderes No Hemos Sido Lo Suficientemente Firmes Para Presentar La Palabra De Dios A Que El Diablo Se Meta Por Ahí Le Quiera Hacer Un Problema Acuérdese Dijo El Apóstol Juan Mayor Es El Que Está En Nosotros Que El Que Está En El Mundo Por Supuesto Jamás Debemos De Buscar Imponer Algo A La Congregación Jamás Debemos De Usar La Fuerza La Autoridad Que Tenemos Para Obligarlos No Aquí Se Trata De Enseñarlos Y Que El Espíritu Santo Les Rebele Y Que De Todo Su Corazón Las Mujeres Hagan Lo Que Dice La Palabra De Dios Entonces En Pocas Palabras Para Mi Forma De Ver Las Cosas Los Traductores De La Biblia Reina Valera Revisada Hicieron Una Traducción Aquí Que De Cierta Manera Confunde A Muchas Personas Es decir Causa Confusión En Muchos Hombres Y En Muchas Mujeres Así Es Que Voy a Anotárselo Una Vez Más Dice Así Porque En Lugar De Velo Les Dado El Cabello Y Como Le Digo Ahí Es Donde Muchos Enseñadores Se Han Confundido Si En Lugar De Velo Les Dado El Cabello Para Que Se Cubre La Mujer Una Vez Más Le Digo Aquí Está Hablando Del Velo Y Allá En Primera De Corintios Capítulo Once Versículos Cinco Y Seis Estaba Hablando De La Cubierta Pero Yo Quisiera Que Leyéramos En La Biblia Dios Habla Hoy Y Perdóname Discúlpeme Si De Pronto Yo Yo Le Digo Que Las Biblias Cuando Fueron Traducidas Algunas De Ellas Tradujeron De Una Manera No Se Olvide Que La Biblia Que Usted Tenga Sea La Biblia Reina Valera La Biblia Dios Habla Hoy La Biblia De Jerusalén La Biblia De Las Américas O Cualquier Biblia Que Usted Tenga Un Hombre O Un Grupo De Hombres La Tradujeron De Los Escritos Originales A Nuestro Idioma De Manera Que Cuando Ellos Hacían La Traducción Ellos Escribieron Como Entendieron Que Decía En El Lenguaje Aquel Y Pudieron Haberse Equivocado O Pudieron Ellos Al Traducir Haberlo Traducido De Una Manera Como No Era La Correcta Para Mí Aquí La Biblia Reina Valera Lo Traduce De Confusión A Los Que Quieren Confundirse Oiga Bien Uno Mismo Tiene Que Tener La Revelación Del Espíritu Santo Tiene Que Saber En Donde Está Plantado Porque De Otra Manera Lo Que Medio No Se Explica En La Biblia Y Lo Que El Diablo Busca Que Nos Confundamos Terminamos Nosotros Por Otro Camino Mire La Biblia Dios Habla Hoy Aquí En Primera De Corintios Capítulo Once Versículo Quince Dice Aquí En Cambio Es Una Honra Para La Mujer Dejárselo Crecer Porque A Ella Se Le Ha Dado El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Se Da Cuenta La Biblia Dios Habla Hoy Una Biblia Maravillosa Que Tiene Unos Versículos Tan Hermosos Y También Traducidos Pero Aquí Dice Algo Que Para Mí Está Alejándose Mucho Más Porque Dice Porque A Ella Se Le Ha Dado El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Si Si Alguien Dijera Yo Me Quedo Con La Biblia Dios Habla Hoy Entonces La Mujer Tiene Que Dejarse Crecer El Pelo Largo Y Tiene Con El Pelo Que Enredárselo Yo Creo A Manera De Turbante Y Que Le Cubra La Cabeza Porque Así Lo Está Traduciendo La Biblia Dios Habla Hoy Porque A Ella Se Le Ha Dado El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Si La Cabeza Comienza De Aquí Del Cuello Fíjese Bien Hay Que Tener Mucho Cuidado En Lo Que Leemos Y En Lo Que Entendemos Si No Estamos En Relación Con El Espíritu Santo Podemos Caer En Una Terrible Confusión Pero Le Voy A Leer Otra Biblia Que Es La Biblia Traducción En Lenguaje Actual La 11 De Primera De Corintios Versículo 15 En Cambio Es Una Honra Para La Mujer Dejárselo Crecer Habla Del Pelo Porque A Ella Se Le Ha Dado El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Exactamente Igual Que La Biblia Dios Habla Hoy Pero A Mi Por Eso Me Gusta Leer Varias Biblias Porque Algunas De Ellas A Mi Me Dan Una Poder Descubrir Algo Más Firme Algo Más Seguro Y Aquí Tenemos En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Es Una Biblia Que Se Lama El Mensaje De Dios Para Mí Mire Con Mucho Cuidado Oiga Con Mucho Cuidado Porque Yo Creo Que No Tiene Usted Esta Versión Y Yo Se La Voy A Citar Dice Así La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Mientras Que Para La Mujer Es Motivo De Honra Se Refiere Al Pelo Largo Y Dice Enseguida En Efecto La Cabellera Le Ha Sido Dada A La Mujer Para Que Le Sirva De Velo Oiga Bien Dice La Cabellera Le Ha Sido Le Ha Sido Dada A La Mujer Para Que Le Sirva De Velo Déjeme Decirle Casi Está Igual Que La Reina Valera Pero Quitándole El Casi No Está Igual La Biblia Reina Valera Dice A la Mujer Dejarse Crecer El Cabello Le Es Honroso Porque En Lugar De Velo Le Es Dado El Cabello En Lugar De Velo Le Es Dado El Cabello Fíjese Bien Y Muchos Están Interpretando De Esta Manera Porque En Lugar De Que Se Cubra La Cabeza Que Se Deje Donde Se Dice Que La Mujer No Se Cubra Porque En Lugar De La Cubierta Se Le Es Dado El Cabello Tampoco Permite La Mujer Que Le Crezca El Cabello Muy Hermoso Verdad Que No Entonces No Se Cumple Ni Una Cosa Ni Se Cumple La Otra Veamos La Diferencia Posiblemente Hay Hermanos Que Están Poco Aburridos Porque Dicen No Se No Le Entiendo Al Hermano Rodríguez No Le Entiende Porque No Me Quiere Entender Tengo La Plena Seguridad Que Hay Otros Hermanos Y Otras Hermanitas Que Están Así Miren Y Parpadean Y Están Sintiendo Algo Muy Bonito Allá Adentro Porque El Espíritu Santo Les Está Revelando Por Eso Les Digo No Es Nada Más Decir Yo Soy Pastor Y Discutir Cualquier Cosa O Imponer Cualquier Cosa O Enseñar Cualquier Cosa Tiene Poco En el Conocimiento De La Palabra De Dios Y Está Como Líder De Una Iglesia Perfecto Gloria a Dios Que Bueno Me Encanta La Idea Pero Así Como Usted Tiene Poco Como No Tiene Tanta Experiencia Trate De Ir Con Temas Sencillos Que No Lo Comprometan Mucho No Se Meta En temas De Apocalipsis En temas Difíciles Porque Va a ir Asegurando Cosas Que No Son Reales Y Se Va a Ir Por Otro Camino Bueno Vamos A hacer La Diferencia Entre La Biblia Reina Valera Y La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí En La Biblia Reina Valera Dice Porque En Lugar De Velo Le He Dado El Cabello Como Diciendo En Lugar De Una Cubierta Se Le Ha Dado El Cabello Largo Entonces De Ahí Es Que Muchos Toman Esto Como Una Base No Debe Cubrirse La Mujer Porque En Lugar De Cubierta Le Es Dado El Cabello Eso No Dice La Palabra De Dios Como Le Digo Una Vez Más Y Busque Cuidadosamente Y Se Dar Cuenta De Que La Cubierta De La Cabeza de La Mujer Termina En El Versículo Trece Donde Dice El Apóstol Pablo Juzgar Vosotros Mismos Es Propio Que La Mujer Ore A Dios Sin Cubrirse La Cabeza Y Se Cierra El Tema Y De Ahí El Apóstol Pablo Habla Sobre El Orden Que Debe Haber De Parte De Dios En Que La Mujer Tenga El Pelo Largo Y El Hombre El Pelo Corto Y El Desorden De Lo Mismo Pero No Es El Mismo Tema Es Otro Tema Entonces Aquí En La Biblia Reina Valera Dice Porque En Lugar De Velo Les Dado El Cabello Pero Miren Lo Que Dice La Palabra De Dios Acá En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Dice La Cabellera Le Ha Sido Dada A La Mujer Sirva De Velo En Otras Palabras Hablar De Velo Yo Quiero Hablar Con Los Que Son Estudiosos De La Palabra De Dios Hay Una Ocasión Muy Importante Cuando Se Usa Esta Palabra En La Biblia Y Esto Que Sucedió Para Usar Esta Palabra Velo En La Biblia Creo Yo Que Es La Más Gloriosa Porque Porque Habla Del Velo Que Hacía División Entre Lugar Santo Y Lugar Santísimo En El Tabernáculo Allá En El Desierto Habla De Cuando El Señor Jesús Murió En La Cruz El Calvario Y Que Al Agonizar Y Al Expirar Se Rasgó El Templo Se Rasgó El Velo Se Rasgó El Velo De Arriba Hacia Abajo Y Ya Quedó Al Descubierto El Lugar Santísimo Entonces Aquí Habla De Velo Y Quiere Decir Una Cortina Una Cortina Dice La Historia Que Era Una Cortina Gruesa El Velo Del Templo Entonces Cuando Nosotros Queremos Entender Esta Porción De Escritura Y Dice Aquí La Cabellera Le Ha Dado A La Mujer Para Que Le Sirva De Velo El Velo Mi Hermano Mi Hermana No Es Lo Mismo Que La Cubierta Porque Son Dos Nombres Diferentes Allá En Los Versículos Del Cuatro Al Siete La Biblia Habla De Cubierta De La Cabeza Y Acá En El Versículo Quince Habla De Velo Y Aquí Cuando Dice La Cabellera Verso Quince En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mi La Cabellera Le Ha Dada A La Mujer Que Le Sirva De Velo Piense Usted El Velo Del Templo El Velo Que Cubría Algo No Lo Cubría Así No Estaba El Velo Cubriendo El Tabernáculo Estaba El Velo Una Cortina Que Cubría El Lugar Santísimo Entonces Aquí Está Hablando De Una Cortina Como Una Cobertura Una Envoltura Algo Que Envuelve El Cuerpo De La Mujer Por Eso Me Gusta Aquí Que Dice La Cabellera Le Ha Sido Dada A La Mujer Para Que Le Sirva De Velo Si Usted Se Fija Tiene Un Parecido Con La Biblia Reina Valera Pero Si Usted Tiene El Espíritu Santo Aquí Usted Se Encuentra Algo Que Le Da Luz Que Le Está Abriendo Una Puertita Para Descubrir Algo Más Dice La Cabellera Le Ha Sido Dada A La Mujer Para Que Le Sirva De Velo La Cabellera Esa Cascada De Cabello Que Que Cae Sobre La Espalda Le Ha Sido Dada Para Envolverla Para Cubrirla Y Yo Quiero Decir Algo Aquí Y Aquí Quiero Invitar A Los Varones Porque Somos Los Varones Los Que Querramos O No Cuando De Pronto Estamos Muy Despreocupados Por Ahí Y Pasa Una Mujer A Nuestro Lado Por Supuesto Llama Nuestra Atención El Ojo Está Conectado Con El Sentimiento Con La Emoción Y De Pronto Pasa Una Mujer Por Aquí Estamos Viendo Una Sombra Que Pasa Y De Pronto Ya Vemos La Mujer Que Se Nos Adelantó Y Lo Primero Que Vemos Es Un Cuerpo O Un Cuerpo Gordito O Un Cuerpo Delgado O Un Cuerpo Bien Formado O No Es Cierto Verdad Que Si Y Querramos O No Si Es Un Cuerpo Nos Va A Llamar La Atención Si Es Un Cuerpo De Un Varón No Nos Va A Llamar Tanto La Atención Como Nos Puede Llamar La Atención El Cuerpo De Una Mujer Pero Pero Si De Pronto Esa Mujer Hiciera Lo Que Dios Dice Que Haga Que Se Deje Crecer El Pelo Mujeres De Dios Ustedes Sáquenme De Esta Duda O Respóndanme Esta Pregunta Una Mujer Cualquier Mujer O Todas Las Mujeres Si Se Dejaran Crecer El Pelo Así Libremente Hasta Donde Creen Ustedes Que Pudiera Llegar A Crecer Su Pelo En La Mayor Yo Considero Que En La Mayor Vamos A Ser Honestos Les Llegaría Casi Al Muslo Es decir Les Cubre Todo Lo Que Es La Espalda Hasta Donde La Espalda Termine No Estoy Hablando Morbosamente Estoy Hablando Correctamente Yo Considero Que Una Mujer Que se Deje Crecer El Pelo Desde Su Temprana Edad Vamos A Hablar Claro Por Lo Menos Le Va A Cubrir Las Asentaderas Como Decimos Nosotros No Estoy Hablando Incorrectamente Estoy Hablando Correctamente De De manera Que Si Una Mujer Pasara Con El Pelo Corto O Con El Pelo Como Ella Quiera Ponérselo Va Llamar La Atención Del Hombre Pero Si Una Mujer Desde Su Temprana Edad Deja Que El Pelo Le Crezca Como Dice La Palabra De Dios Cuando Pase La Mujer Los Varones No Vamos A Decir Uy Que Espaldas Uy Que Escote De Acá De Atrás O Uy Que Cinturita O Que Cadera Vamos Hablar Claro Que Diría El Hombre Cuando Pasara Una Mujer Con Esa Cascada De Pelo O Café O Negro O Rubio Que Le Pasara Más Allá De La Asentadera Que Diría El Hombre Sabe Que Diría Que Bárbaro Que Cabello Que Hermosura De Cabello Le Llamaría La Atención El Cabello Y Cuando El Hombre Estuviera Como Decimos Los Mexicanos Chuleándole El Cabello Dios Estaría Diciendo Ese Es Un Artículo Que Yo Envolví Esa Es Mi Obra Así Envío Yo A Las Mujeres Entonces A mi Me Llama La Atención Esta Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Que Dice La Cabellera Le Ha Sido Dada A La Mujer Para Que Le Sirva De Velo Para Que Le Sirva De Velo No De Cubierta La Cubierta Es Algo Que Se Pone Sobre La Cabeza Que Tiene Pelo Y Que Lo Tiene Que Tener Largo Por Eso Le Cubierta Del Verso 5 En Adelante A Hablar Del Velo Aquí En El Verso 15 Es Algo Muy Diferente Y Me Llama La Atención Lo Que Dice Esta Biblia El Mensaje De Dios Para Mí La Cabellera Le Primera De Corintios 11 6 Dice El Apóstol Pablo Si La Mujer No Se Cubre Si No Se Pone Algo Sobre Su Cabeza Si La Mujer No Se Cubre La Cabeza Entonces Que Se Rape Que Quiere Decir Raparse Que Se Corte El Pelo A Navaja Que Le Quede El Coco Pelón Nada Más Dice Si La Mujer No Se Quiere Cubrir Si La Mujer Cristiana No Se Quiere Cubrir Rápese Pero Si Le Da Vergüenza Pero Si Le Da Vergüenza Raparse Entonces Que Se Cubra Ahora Que Se Iba A Cubrir Aquella Mujer A La Cual El Apóstol Pablo Está Llamando La Atención Se Iba Cubrir Su Cabeza Una Cabeza Que Tiene Pelo Y Un Pelo Que Tiene Que Ser Largo Según Lo Que Estamos Leyendo Entonces No Hay Excusas Hermanos Que Nosotros Le Inventemos Que Nosotros Le Pongamos Lo Que Nosotros Querramos Nosotros Podemos Ponerle A La Palabra De Dios Lo Que Querramos Y Nosotros Podemos Hacer Nuestras Propias Versiones Pero Llegado El Momento Dios Dios Tendrá Delante De Él Y Dijo El Señor Jesús En Aquel Día Yo No Les Juzgaré La Palabra Que Yo He Hablado Esa Será La Que Les Juzgue Que Le Parece Oigan Esto Está Interesante Al Menos Para Mí Y Yo Creo Que Para Muchos Más Porque Hay Muchos Que Aman La Palabra Y Que Saben Que En Este Tema No Estoy Hablando Por Hablar Es Mucha La Diferencia De Aquel Que Solamente Discuten Ignorancia Al Que Discuten Teniendo Pruebas Venga Conmigo En La Biblia Nueva Traducción Viviente Otra Biblia Que Se Llama Nueva Traducción Viviente Dice Así El Cabello Largo Fíjese Bien Es El Orgullo Y La Alegría De La Mujer El Cabello Largo Es El Orgullo Y La Alegría De La Mujer Y Dice Aquí Pues Se Le Dio Para Que Se Cubra Que Diferencia Verdad Ahí Ahí No Dice Se Le Dio Para Que Se Cubra La Cabeza Si No Dice Se Le Dio Para Que Se Cubra Las Mujer Las Cuando Yo Les Digo La Palabra Chal Lo Entienden Hay Veces Que Las Mujeres Dicen Pues Va Estar Fresco En Esta Noche Que Vamos A La Fiesta No Me Voy A Llevar Un Abrigo Pero Si Me Voy A Llevar Un Chalecito Quiero Decir Me Voy A Llevar Algo Que Me Cubra La Espalda Y Por Aquí Le Hacen Un Nudito Bonito Ese Es El Chal Entonces Mi Hermano Mi Hermana Aquí Estamos Viendo El Velo De La Manera Correcta No Es El Velo El Que Cubre La Cabeza Por Eso Yo Les Dije En El Primer Mensaje Hermanos No Me Digan Nada Que Tenga Que Ver Con El Velo Mientras Que Estoy Hablando De La Cubierta De La Mujer Porque Del Versículo 4 Que Habla Que El Hombre Se Cubra Hasta El Versículo 13 No Se Hace Mención De La Palabra Velo En El Versículo 5 Aparece La Palabra Velo Pero Es Otro Significado Porque Acá La Palabra Velo Como Dice Aquí En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Pues Se Le Dio El Pelo Largo Para Que La Mujer Se Cubra Les Voy a Hacer Otra Pregunta A Las Mujeres Pongan Mucha Atención Si Si Tuviera Una Mujer Que Ir A Un Cierto Lugar Y Que En El Trayecto A Ese Lugar Va A Pasar Un Área Donde Hace Frío Y Le Dijeran Que Le Parece Se Va Con El Pelo Corto O Se Va Con El Pelo Largo Hasta Acá Hasta Casi Las Corvas Decimos Atrás De Las Rodillas Como Se Quiere Ir Va A Pasar Por Un Terreno Donde Hace Frío Usted Dice Como Se Quiere Ir Ninguna Mujer Diría Me Voy Con El Pelo Cortito Todas Dirían Me Voy Con El Pelo Largo Sabe Por Que Porque El Pelo Es Capaz De Dar Calor Al Cuerpo Y Aquí Dice La Palabra De Dios En La Biblia Nueva Traducción Viviente El Cabello Largo Le Es Orgullo Y Alegría A La Mujer Pues Se Le Dio Para Que Se Cubra Se Le Dio Para Que Se Envuelva Hermano Hermana Esto Está Muy Hermoso Seguramente Que Hay Muchas Personas Que Se Están Gozando Dice El cabello Largo Es El Orgullo Y La Alegría De La Mujer Pues Se Le Dio Para Que Se Cubra Miren Miren Hermanos Precisamente La Hermana Persi No Que Me Mandó Un Recadito Al principio Que Nos Estaban Sintonizando En Tecax Yucatán En Estos Momentos Me Están Escuchando Cuando Yo Fui A Visitarlos A Yucatán En La Noche Ya Cuando Nos Ibamos A Dormir Un Hermano Viene Y Me Dice Hermano Rodríguez Este Es Su Cuarto Perfecto Gracias Hermano Me Me Abrió La Puerta Y Me Metí Con Mi Maleta Y Cuando Entré El Cuarto Estaba Limpio Y Yo Esperaba Ver Una Cama Pues De Cualquier Tipo Estoy Acostumbrado A Todo Una Camita Y Algo Donde Colgar Mi Ropa O Donde Poner Al Menos Mi Maleta Y Cuando Entro El Cuarto Estaba Limpio Y Me Quedé Y Dije Yo Pues Aquí Que Y Me Yo Creo Que El Hermano Se Dio Cuenta Y Me Tocó La Puerta Y Me Dice Hermano Ya Encontró La Cama Y Le Digo No No La Veo Por Ningún Lado Y Me Dijo Ve El Ollo Que Está Allá En La Pared Le Digo Si Ahí Está La Cama Y Resulta Que Era Una Hamaca Y Había Un Gancho Ahí Y Y Lo Primero Que Dije Me Voy A Pasar La Noche En Vela Porque Donde Voy A Dormir En Esta Cosa Y Esperaba Unas Cobijas Nada Más Que La Pura Hamaca Pues Hermanos Una Hamaca Tan Grande Tan Hermosa Pero Unas Hamacas Maravillosas Allá En Yucatán Grandototas De Manera Que Cuando Ya Me Subí A Hamaca Era Tan Grande La Hamaca Que Sobraba Parte A Los Dos Lados Y Esa Misma Parte Que Sobraba Me La Ponía Aquí Y Déjeme Decirle La Hamaca Le Da Calor A Uno Entonces Cuando Dios Dice Aquí En Su Palabra En Esta Versión La Biblia Nueva Traducción Viviente El Cabello Largo Es El Orgullo Y La Alegría De La Mujer Pues Se Le Dio Para Que Se Cubra Entonces No Es El Velo Según El Versículo 15 Lo Que Ha De Cubrir La Cabeza De La Mujer El Velo O El Pelo Largo Se Le Ha Dado Como Una Envoltura Para El Cuerpo De La Mujer Ojalá Que Me Esté Entendiendo Le Voy A Leer Una Vez Más Esta Escritura Porque Aquí Vimos Algo Que Era Bastante Bastante Interesante Y Esto Es Cuando Leímos En La Biblia Dios Habla Hoy Recuerde En La Biblia Dios Habla Hoy Ahí En El Capítulo 11 Versículo 15 Dice Porque A Ella Se Le Ha Dado El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Se Da Cuenta Hermanos Las Biblias En Algunos Versículos Son Maravillosamente Explícitas Pero En Algunos Como En Este Para Para mí Está Muy Fuera De Orden Porque Dice Porque A Ella Se Le Ha Dado El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Como Que El Cabello Largo Para Que Le Cubra La Cabeza Como Como Cabeza No En En La Biblia Traducción Del Lenguaje Actual Que Yo La Cito Mucho Y En Otros Versículos Maravillosos Dice Aquí Y Es Que Dios Le Dio El Cabello Largo Para Que Se Cubra La Cabeza No Concuerda No No Se Una Vez Más La Biblia Nueva Traducción Viviente Y Luego Pasamos Algo Más El Cabello Largo Es El Orgullo Y La Alegría De La Mujer Pues Se Le Dio Para Que Se Cubra Ahora Vamos Al Punto Importante Porque Ya Vamos A Culminar Por El Día De Hoy Hermanos La Palabra Velo Aquí En Primera De Corintios Once Quince Viene Del Griego Ahora Es Necesario Que Nos Demos Cuenta Que Todo Lo Que Se Escribió Del Nuevo Testamento A Excepción De Mateo Se Escribió En Griego Porque Era El Idioma Que Gobernaba En Ese Tiempo De Manera Que En El Griego La Palabra Velo Es Una Palabra Muy Diferente A La Palabra Cubierta Y De Cierta Manera Se Traduce A Nuestro Idioma Como Peribolain Y Cuando Se Usa Esta Palabra Peribolain Quiere Decir Algo Que Se Cubre Algo Que Se Envuelve En Este Caso Ese Algo Que Se Cubre No Es La Cabeza Es El Cuerpo De La Mujer Es La Espalda De La Mujer Ese Algo Que Se Envuelve No Es La Cabeza Imagínese El Cabello Envolviendo La Cabeza De La Mujer Sin Embargo En Este Momento Viene A Mi Mente Tantas Imágenes De Mujeres Que En Mi Niñez Yo Vi Allá En Mi Tierra En México Que Se Cubrían La Cabeza Con Su Rebozo Pero Usted Jamás Sabía Que Tan Largo Era El Pelo De Aquellas Mujeres Cuando Aquellas Mujeres Se Bañaban Allá En Los Arroyos En Los Ríos En Las Presas En Los Lagos Y Usted Veía Esas Mujeres Se Bañaban Esperando Que Se Le Secara El Pelo Aquello Era Maravilloso Era Una Cascada De Pelo Hermosa Que De Pronto La Tenían Por La Espalda De Pronto La Tenían Aquí Sobre Los Brazos De Pronto La Tenían Aquí Al Frente De Ellas Es Algo Maravilloso Y Dice Que El Velo Según La Palabra Griega Peribolain Quiere Decir Algo Que Se Cubre Algo Que Se Envuelve Y Esto Lo Saque De Los Diccionarios Es Un Velo Algo Como Una Capa Que Se Pone O Sea Se Puede Usar Para Hablar De La Capa Por Ejemplo Se 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 Puede Usar Esta Palabra Para Hablar Como Le Decía Hace Un Rato Del Chal Esa Prenda Que Se Pone Las Mujeres Solo Para Cubrirse La Espalda Y Que Les Da Casi A La Cintura El Chal Un Manto Dice Que Se Usa La Palabra Peribolain Para Describir Un Manto Aquello Que Se Lanza Alrededor Del Cuerpo En Otras Palabras Una Cubierta Para El Cuerpo Entonces Recuerde Allá Donde Habla De La Palabra Velo En El Verso 15 Es La Palabra Griega Que En Español La Traducción Sería Peribolain Algo Que Envuelve Envolverse Fíjese Bien El Cuerpo De La Mujer Y De Una Vez Le Digo La Palabra Que Se Usa Para Cubrirse La Cabeza En Nuestro Idioma Sería Más O Menos Así Y Digo Más O Menos Porque No Vamos A Pronunciar Correctamente Aún Los Que Saben Inglés Acá En Estados Unidos O En Otros Lugares La Pronunciación Nos Falla Muchas Veces Bueno En Cubrirse Allá En Primera De Corintios 11 Del 4 Al 7 La Palabra Cubrir Es Una Palabra Que En Nuestro Idioma Sería Sería Más O Menos Así Catacaluto Que Es Cubrir Algo Con Otra Cosa Más Cubrir Algo En Este Caso Cubrir La Cabeza Con Una Cubierta Entonces No Es La Misma Palabra Ni Es El Mismo Significado La Palabra Cubrir Cubierta O Cubrirse Es Catacaluto Poner Algo Sobre Algo La Palabra Velo Es Peribolain Que Quiere Decir Envolver Entonces Si nosotros De pronto Decimos La Mujer No Se Debe Cubrir Porque En Lugar De Velo Le Es Dado El Cabello Que Tiene Que Ver La Palabra Velo Allá En El Versículo 4 5 6 7 Que Tiene Que Ver Allá La Palabra Velo Nada